El romántico de la banda y los escogidos, ¿harías alguna colaboración con el género regional, mexicano, femenino, ya que muchas artistas, como Belinda, que están entrando en el género de los escogidos, ¿harías algún puerto con alguna de las mamas del género? Fíjate que yo sí estoy abierto a hacer colaboraciones y la verdad que hacer otros géneros, yo, abrirme camino, no me atrevo, por ejemplo, cuando vas a hacer algo tumbado, la neta yo no, pero si un tumbado me invita a hacer otro rollo, ¿no entiendes?, porque es una invitación de parte de él, y no le diría que no, porque también es algo que me gusta, pero que no está en mis planes de hacerlo solo, por el respeto, porque creo que esa es la idea de ellos, y yo traigo mi rollo, esto yo estoy como muy latido, y a mí me gusta mi rollo, lo que he sembrado por muchos años, pero también abierto no estoy en mi nación, ya sea de mujeres, de hombres, con otro género, yo le doy para adelante, al final de cuentas yo le digo, me eche la culpa, es que él me invitó, si me acudió, es que él me invitó, ¿entiendes? No soy tan tonto, por el lado de la señora Bérez, gustando a la gente. Buenas tardes Roberto, me estás hablando de varios proyectos, el año pasado iniciaste como empresario, ¿qué tal te fue en esa faceta? ¿sigues contratando artistas de pronto? Sí lo hacemos, pero fíjate que me enfoqué, de nuevo, en mi carrera, y fíjate que quiero comentar algo, que no sé si muchos sepan, pero esto es algo que no me da pena decirlo, yo hace poquito más de seis años caí en la depresión, y con toda honestidad yo aborrecí la música, yo ya no quería cantar, yo ya no era feliz en los escenarios, y yo no sabía por qué, yo no sabía que tenía depresión, pero fue poco a poco el deterioro emocional, hacía cosas que me gustaban a mí, como hacer deporte, ya no quise hacer deporte, y la música la empecé a aborrecer, de verdad, yo ya no quería cantar, iba a los lugares, y no voy a decir las palabras que decía, pero me renegaba de estar ahí, en los lugares donde me iba a presentar, pero era porque la depresión me había llevado a ver, ¿me entiendes? Agarraba el micrófono en cuanto ponía en la presentación, lo primero que miraba era el reloj, porque ya no quería decir, ya quería bajar, y yo, ¿a qué hora me bajó? ¿a qué hora? 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 Están dos horas, y yo siempre, pero era por la misma depresión que él me sabía, y en junio del año pasado me di cuenta cuando entré a grabar, precisamente, el corrido de la tostada, donde invité a mi papá a perder el año, ahí me di cuenta que tenía depresión porque sentí una cachetada y empecé a llorar, y en principio lo que pensé lo primero, que dije, ¿qué hice todos estos años? O sea, ¿por qué dejé la música? Pero pues, entendí que era un proceso del cual él estaba viviendo, y que pues yo no era el culpable, pues la depresión es una enfermedad, está bien, cabrón, y es horrible, perdón por la palabra, pero es algo horrible, es algo horrible, no se lo desea a nadie, porque te pierdes, es como, yo sabes cómo lo comparo con las personas que usan drogas, y que son exitosas, y se perdieron ahí las drogas, yo no me perdí en drogas, pero la depresión me fue llevando a alejarme donde yo no quería cantar, donde yo ya, pero yo sabía, si no ya no siento esta emoción, es que el ciclo ya terminó, y está bien, y yo no estaba triste por alejarme de los escenarios, cuando me di cuenta que tenía la depresión, sí me dolió mucho, sí me sentí muy mal, pero también entendí que era lo que estaba viviendo y que me tocaba vivir en la clave. Hola, Roberto, buenas tardes, te saludaste de Los Santos de Precio de la Fama. Dos cositas, Lupillo te mencionó a nivel internacional pidiendo tu apoyo, y los fanáticos de Lupillo lo tomaron muy bien. Ahora que Lupillo abre una puerta para ustedes los cantantes regionales mexicanos, ¿te pudiéramos ver a ti en un reality show, para que tu público te conozca más ampliamente, donde te pudieras abrir un poco más, o no te interesaría algo así? Bueno, mira, ya me ha tocado hacer show de televisión, me tocó estar en La Bosque como coach, y te voy a ser bien sincero, hace poco más de dos años me invitaron a ir a casa de los famosos, y no quiero sonarlo mamónico, pero no quise hacerlo porque yo no me sentía bien, porque yo quería estar dentro del ambiente. Obviamente es un proyecto muy padre, directivo, pero pues sí nos hablaron para que queríamos ser parte del proyecto, y yo no quise porque yo no me sentía bien, yo ya como que me quería alejar de los focos y hacer otras cosas, por eso empecé a hacer conciertos con otros artistas que empecé a contratar, y que llevaba a diferentes ciudades, a estadios, a lentes, entonces, sí está padre el rollo, pero tres veces sin salir de una casa, si es que te toca estar, hasta los finales está medio difícil, pero está padre pues, pero sí me gustaría pero teniendo unos dos mamaches ahí de todo, sí, sí, por estar solo, sí, si van a descalificar a una, pues ya les sigo con otra, y así hasta que no, pues digo, para no estar tan solo, aunque la gente fuera, ya salió de una banquera chica, pero bueno, pero sí, mítenme. Primeramente es felicitarte por tu larga carrera, yo te he hecho desde tus inicios, desde que era un fan, hasta después trabajaba en televisión, y estar junto a ti, durante muchas veces que fuiste a los programas de Estrella TV, ahí estaba ahí, y mi pregunta es, ahora que han pasado todos estos años, y ha habido tanta gente musical diferente, tanto movimiento, ¿cómo asimilas tú el que eres de los únicos, yo no personal que acabó, que han sobrevivido a lo largo de estos años, que pudieran ser Gerardo Ortiz, Gerardo Hernández, y tú, ¿cómo es que rompiste esa barrera, ya que en ese tiempo había 20 o 30, al mismo tiempo que tú, y ahora ya nos vemos desaparecidos? Pues esa pregunta me la sigo haciendo yo, la verdad, yo, yo creo que yo, la culpa positivamente se la ha hecho a Dios, yo sí creo mucho en Dios, y siento que he sido un buen ser humano, la verdad si me considero, a lo mejor está mal que nosotros mismos nos hacemos errores, Dios, pero en mi andar nunca estoy viendo cómo poder ayudar al prójimo, la verdad, Dios, Dios sí lo sabe, que no estoy diciendo mentiras, Él sabe los planes que tengo, Él sabe que quiero proyectos para, primero que nada, para mi familia, y segundo ayudar, siempre, Dios sabe, a Él no lo engañamos, yo puedo ponerme enfrente de ustedes y decirle una salta de mentiras, pero no voy a decir Dios, ay, Señorita, me entiendo, y la neta no, yo siempre he sido un momento que es muy transparente y siempre he sido repropioso con todo el mundo, y quiero tener más dinero y más poder, pero para llevar, no para poder, siempre he dicho, a mí me gusta el poder y me gusta el dinero, pero para que todo el mundo disfrute todo mi entorno, si puedo ayudar a alguien, con el poder que uno tiene, bienvenido, o sea, esa es la cantanera que tengo, y siempre va a ser así, entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué creo que seguimos aquí dando el acto? Pues porque siento que soy un buen ser humano, no, a lo mejor no soy tan buen cantante, pero soy en todas maneras. Hola Roberto, ¿qué tal? Te saludo a Marta Hernández desde el mundo 15 y desde el café y el show, me gusto estar aquí. Acuérdate de comentar hace unos minutos respecto al momento que pasaste con enfermedad, que es terrible, la depresión. ¿Cómo te pudiste liberar, cómo la controlas, ya la dejaste, ya terminó ese proceso? ¿Cómo lograste salir de ello? Y la segunda pregunta es, si tuvieras la oportunidad de compartirnos algo, independientemente de la música y de lo que has venido emprendiendo, ¿qué sería? Pues mira, ¿cómo superé la depresión? Primero puedes darme cuenta que tenía depresión, eso fue lo primero. Y al darme cuenta que tenía depresión, lo primero que hice es querer regresar a los escenarios para volverme a probar que ya estaba mejor o sería mal. Y la verdad, hoy en día yo no me quiero bajar de los escenarios para antes, lo primero que quería era correr, ya no había sentido esa conexión, entonces hoy en día disfruto un poco. Yo creo que parte de la terapia que he tenido, los sueños en ser, han sido los escenarios. La verdad, eso para mí, es que es un sueño que yo, yo siempre tuve desde niño, desde los nueve años, siempre quise ser cantante, que era mi sueño. Mi mamá vendió su casa para que yo era hora de meterme al disco, eso es algo real, no lo digo por mental, eso es real, yo creo que estoy cercano a mí, saben que así fue, yo estudiaba música desde los nueve años, del tres a seis de la tarde, de lunes a viernes, 95 años, pertenecía a la banda simbólica del gobierno, del gobierno de Sinaloa. Y este sueño siempre tuve, siempre quise, siempre quise, de hecho una ocasión me acuerdo que fui a ver a los tigres del norte, iba mi hermano y yo, saliendo de la escuela de música, y yo con mi clarinete y mi hermano con una trompeta, y lo que queríamos era escucharlos desde la plaza de todos, afuera nosotros, porque no tenemos dinero, pero para entrar, y vinimos niños. Y uno de los que aislaba a los tigres del norte con los instrumentos, local de Culiacán, el muchacho nos conoció, dice, no van a entrar, ¿no? Vamos a escucharlos desde acá, porque no tenemos dinero. Entonces fue y le dijo a Jorge que estaban unos muchachitos que eran músicos, porque no tenían dinero, y ellos nos metieron por el caballero, los tigres del norte, y ponían mis hijos, los asistencian, y ahí los conocí, ahí los salió, y esa experiencia nunca se me va a olvidar. Y me acuerdo que me subí atrás del escenario en la plaza de todos, en las gradas, y yo miraba el show hacia allá, donde estaba toda la gente, y los tigres del norte, hacia enfrente por el público. Y cuando miré que Hernán, todas las mujeres lo besaban, yo dije, yo también quiero ser Hernán. Y luego, cuando yo era rojo, era ser payaso, yo tenía 10 años, ahí tenía yo. Y yo quiero ser cantante también. ¿Por qué quieres ser imaginadora? No, por parte, digo, es un chacadillo, siempre fue mi sueño, ser cantante y mi gran inspiración para los tigres del norte, y es el que nunca en la vida se va a abordar. Entonces, los escenarios han sido para mí, literal. Una pregunta subliminal, si se te apagan los micrófonos, ¿qué harías? Bueno, es que ya me ha tocado, o sea, me pongo a cantar con la gente, y la gente canta con mí, literal. Es que me ha pasado, porque a veces el sonido, los de bañar, botan las pastillas, los aparatos que dan la electricidad, y también cuando te pasas el tiempo que te apagan el sonido. Es una fiesta, yo en el escenario lo veo como una fiesta, y siempre me pongo ahí a que el público participe conmigo. Bueno, bueno, si voy a hacer, no sé si sea la pregunta exacta, la última pregunta, perdón. Ahorita acabas de decir que tuviste un problema que ya superaste en esto de la depresión. Tú, que estuviste muy cerca de nadie, son buenos amigos, hoy día se habla con redes sociales así de todo lo que pasa, ¿verdad? Recientemente un problema que tú, tú piensas, tú que lo conoces, piensas que él tiene un problema, o es algo normal de su forma de ser. ¿Cuál es tu opinión? Y si tuviera un problema como amigo, ¿lo apoyarías? Pues mira, te voy a ser bien sincero, trato de no meterme mucho en temas ajenos, no, porque se puede malinterpretar. Y si opino a favor de él, la gente se enoja. Si opino en contra de él, pues va a decir, ¿para qué se mete? Entonces, él sabe que yo lo quiero mucho de lo que a mi hijo nos llevamos muy bien. Lo único que te puedo decir, que obviamente pues todos los seres humanos tenemos que retratarnos, es lo único que te puedo decir. Y si él intentaba, de hecho estaba viendo una publicación el día de hoy, donde él pedía disculpas y él dijo, pues también es de sabio reconocer, de gran reconocer. Te digo, mucha gente hoy en día, todos son jueces en las redes sociales, todos mientras la madre. Es un rollo. Y yo la verdad, pues yo trato de ser ajeno, ¿no? Él sabe que es mi camarada que alijo. Y yo pues siempre respeto a toda la gente. A mí si te ponen un comentario malo, pues yo no lo desagazo yo. O sea, no me voy a poner a cuidar con la gente, porque nunca vas a ganar. Entonces, él sabe que tenemos una muy bonita relación, la neta, porque nosotros muchos eventos juntos. Pero pues prefiero no ahondar en el tema y lo mejor para todos. Así es, bueno, el 31 viene mariachi, viene banda, viene norteño. Viene un homenaje, pues a mi compadrito, mi gran amigo, que ya no está con nosotros. Él, mejor conocido como el Mago. Vienen invitados especiales. Va a ser una cantina esa noche. ¿Por qué? Porque esos son los conciertos de nosotros, donde hay que echar un traguito para olvidarnos pues de las cosas no tan gratas que nos suceden a todos día con día. Todos tenemos broncas que resolver. Entonces, cuando, en lo personal, cuando me aviento mis 3, 4, 5, 6, 7, 8 tequilas, como que me la helado y la bronca digo, ahí la resuelvo mañana. Entonces, yo quiero que ese día sea una pachanga, que la gente vaya a divertirse, como siempre, trato de que así suceda, ¿no? Que la gente diga, vení una vez al papia, vale la pena. ¿Qué pinche pegota me puse? Aunque el otro día, con el color también canta. Entonces, pasa la vida.